La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha presentado dos denuncias ante la Fiscalía de la República por presunto lavado de dinero y actos de corrupción de posibles empresarios michoacanos vinculados al crimen organizado, informó su titular, Santiago Nieto Castillo, quien detalló que no se tiene ninguna investigación en curso en contra de funcionarios estatales de esta u otras administraciones. Durante su visita a la entidad, refirió que se encuentran en un proceso de revisión para evitar que el dinero relacionado con el aguacate o con su producción tengan origen de procedencia ilícita. Aseguró que a nivel nacional, en lo que va del año, la unidad ha presentado 90 denuncias y se han generado 115 acuerdos de bloqueo, algunos de ellos vinculados con la entidad financiera Libertad, además de otros temas de corrupción. En el caso de Michoacán se han presentado hasta este momento dos denuncias, pero estamos en un tema ambos vinculados con delincuencia organizada. Estamos en este momento desarrollando los procesos de investigación y de intercambio de información, por eso el convenio de hoy es importante para efectos de poder tener datos del gobierno del estado que nos permitan poder identificar a los beneficiarios finales. En el caso de Michoacán no tenemos contra funcionarios a nivel ni de esta administración ni de la anterior, por este momento contra empresarios sí o presuntos empresarios que tienen operativas no acordes con el sistema financiero y que el propio sistema financiero nos los ha reportado en los reportes de operaciones relevantes que son aquellos en donde hay un movimiento, una transferencia de más de 10 mil dólares o reportes de operaciones inusuales donde existe una operatividad que no es acorde a las prácticas habituales del cliente. En el caso de la presa Francisco J. Mujica y la empresa Odebrecht afirmó que no existe ninguna investigación por supuestos actos de corrupción, sin embargo dijo que no se descarta ningún caso, ya que la instrucción que se tiene del presidente Andrés Manuel López Obrador es cero tolerancia a la corrupción. Recordó que han presentado cuatro denuncias ante la Fiscalía General de la República y han liberado dos órdenes de aprehensión contra el empresario y exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, por su relación con la empresa Odebrecht. En el caso de Odebrecht hemos presentado ya cuatro denuncias ante la Fiscalía General de la República, como ha hecho el conocimiento público, se han liberado dos órdenes de aprehensión contra el señor Lozoya, aunque estos casos están relacionados más bien con agronitrogenerados y con la corrupción vinculada directamente con Odebrecht y Pemex. En este momento no, pero evidentemente no se descarta ningún caso. La instrucción que yo tengo por parte del presidente de la República es que debemos tener una política de cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad. Resaltó que tienen detectados en la entidad 555 reportes del sistema financiero vinculados con grupos delincuenciales, por lo que se encuentran en los análisis correspondientes con el objetivo de presentar más denuncias. Nosotros ya hemos detectado casos importantes, 555 reportes del sistema financiero vinculados con grupos delincuenciales. Estamos en el análisis de esos 555 casos para la presentación de más denuncias. ¿Hay un estimado? No, en Mechoacán. Recordó que en el país se estiman movilizaciones por más de 50 mil millones de pesos por lavado de dinero, mientras que en lo que va de la presente administración, la unidad ha congelado 4.600 millones de pesos y 42 millones de dólares vinculados con posibles actividades ilícitas, la mayoría relacionadas con el crimen organizado, actos de corrupción y robo de hidrocarburos. Con imágenes de Daniel Guillén, informó para Noticiero Michoacano, Miriam Mesa.